...no, ante tanta violencia repudiable de lo que una vez más hemos visto, ¿no es cierto?, por parte de gente repudiable que tiene protección de una dirigencia que los utiliza y los sostiene y los avala, ¿no? Hola Nelson, hola Nelson. Hola Bapi, ¿cómo estás querido? Bien, acá estoy, lo que pasa es que ya no preocupa, aburre, porque... Sí, sí, sí. La postal histórica, no de las piedras, histórica desde siempre en democracia, voy a decir una cosa que es fea, pero es esa devoción por las dictaduras que tiene esta gente, la necesidad de que alguien los torture, les pegue, los lleve presos, los moje, los humille, hace que se junten a recibir al hidrante con el pecho, como si fueres... yo hoy veía a un estúpido con la boina del Che Guevara y pensaba, pero en realidad esta gente tiene una enfermedad, ¿no? Porque es lo mismo que yo me ponga la de Karl Lagerfeld, atrás me date el pelo, pero no soy Karl Lagerfeld. O sea, son unos ridículos enfermos mentales que nos rompen todo lo que tenemos que usar nosotros para ir a laburar para dar de comer a los ridículos y enfermos mentales. Claro, claro, efectivamente. Ese es el tema, ¿no? Es decir, alguien los apaña, ¿no? Los estimula, porque obviamente algunos, los que están detenidos, salen mañana, ¿no? No, no se hacen ningún problema, ¿no? Y además si se quedan, comen, porque son lumpen, son gente que no tiene ningún destino, porque nunca se preocupó por hacer más destino que tratar de voltear al gobierno de turno para que el que hizo un destino lo comparta con él. Entonces son rémoras, pero realmente el mayor desprecio para esta gentuza, porque, a ver, ahí la veía Miriam, ¿cómo se llama? Y el otro... Bregman. Bregman. Y yo le preguntaría, ¿qué hiciste vos todos estos años que estás cobrando mucha guita de la política para ayudar a estos que te siguen? Entonces, porque los que están sentados con calefacción en el Congreso son ellos, no los de afuera. Los mandan a mojarse, a golpearse, a poner el pecho por ellos para decir que es a la izquierda. Pero, te repito, a ver, es lo mismo que yo me estoy quejando por algo y todo, cada tres, cuatro meses me voy a la puerta de la Municipalidad de San Isidro y quemo gomas, tiro piedras, y me va a decir el intendente, un día sale el intendente y me va a decir, vení acá, vení, ¿qué pasa? Sos un pelotudo. Y a esta gente nadie le dice que son pelotudos, al contrario, hay todavía algún canal de televisión, hoy he escuchado un canal de televisión que decía, en realidad están disparando contra el pueblo, eso no es el pueblo, el pueblo está laburando, ni mirando esto. No, claro que no. Mirá además lo que hicieron, que hicieron que los manifestantes pacíficos, que era la mayoría, se tuvieran que ir. De vergüenza. Esto marca, se tuvieron que ir porque claramente estaba una situación para la cual no estaban preparados, estos sí que están preparados para eso, claramente, y lo que buscan es la provocación y el vandalismo, ¿no? Lo que pasa es que tendría que ser desde el Estado esta historia, que está bien, yo estoy a favor que alguien se, si no te gusta, mirá, por ejemplo, estoy en desacuerdo que a mí me renueven el registro cada dos años, lo quiero cada tres y medio mínimo, pero no por eso voy a ir a la puerta de tránsito a prender fotos. Por supuesto a romper el lugar, pero obvio. Además, uno se tiene que adecuar a la ley, y bueno, lo votan los senadores, lo votan, es democracia, estos pibes no se enteraron. No, en absoluto. Esto Nelson no justifica nada, pero en los 70 hacían lo mismo, 6, ¿sabes acordás? No, no, efectivamente, bueno, eran violentos, que además lo siguieron siendo durante el gobierno constitucional, porque hay que decir que, digamos, durante el gobierno constitucional de Perón y Isabel Perón, siguieron matando gente y demás, ¿no? Los montoneros y todo eso. Hay que decir que ya era el gobierno constitucional, ¿no? Pero hay una debilidad en ir en contra de la democracia, y por lo general los que van en contra de la democracia son las dictaduras. O sea que podemos tomar esto como una dictadura de izquierda, imagínatelos con poder, ¿no? Bueno, no, pero querido, lo que serían, lo que serían, la violencia utilizada del Estado, por eso es repudiable, es tremendo lo que sufrió el colega de Cadena 3, pobre que no se encomovió, escuchándolo y demás, y el apañamiento de dirigentes sindicales, no todos, pero los Moyano y compañía, dirigentes de estas organizaciones sociales, los senadores kirchneristas, digamos que estaban preocupados por ir a ver qué pasaba en la calle, pero no preocupados por ver a los violentos, ¿no? No, era dilatar la ley. Mirá, seamos claros, en un momento pasaba una señora grande con un agua en la mano y la para el movilero, creo que estaba conversado porque ella dijo, no, yo no quise hablar, usted me paró. Entonces le dice, ¿cómo ve esto, señora? Y es fácil, hijo, un tipo Carlotto, ¿no? Es fácil, hijo, se tiene que ir mi ley. O sea, acá pedir que se vaya un presidente, no, tráeme otro café con leche que te está frío. La gente está loca, eso te demuestra que no hay... Totalmente, si dijéramos esto de los gobiernos kirchneristas, destituyente sería lo mínimo, ¿no? Estamos presos. Elegante y golpista lo que sería. Sí, estábamos presos, por supuesto, con procesos judiciales por incitación a la violación de la Constitución y demás, bla, 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 ¿no? Bueno, vos fijate que lo que dijo Villarroel, salieron todos los canales a solidarizarse. Y bueno, está bien que se solidaricen, lo que está mal es lo que dijo Villarroel. Entonces se confunde la libertad de expresión con el golpe de Estado. Todo es una gran porquería. Mirá, te digo, Nelson, me está muy... Quiero aprovechar para felicitar a Patricia Bullrich, que nadie se lo dijo, pero ella tiene que poner la cara y los ovarios para reprimir. Sí, claro, claro, claro. Y ella es la que está manteniendo que esto todavía no haya pegado un golpe de Estado. Realmente quiero felicitar a Patricia Bullrich con todo mi corazón porque hay que ponerse en lugar de verdugo, ¿eh? Sí, claro, claro. ¿Me entendés? Siempre es feo. Es el peor papel en esta obra de teatro. No. Y tenés el riesgo de que... Porque eso además lo que están buscando es esto que decía Milley, ¿no? Que hay un muerto, esto es verdad, ¿no? Pero están buscando... Es más, hoy los veía cuando enfrentaban al hidrante y yo pensaba que dentro de sus cabezas debe haber un... Ojalá caiga yo y quede en la historia, ¿no? Que es la única forma que van a quedar en la historia. Son muy pelotudos. Es una raza de gente muy, muy absurda, mediocre. Hay mucho... Yo no quiero catalogar, pero realmente para mí son todos psiquiátricos. Y que además la epopecia... Bueno, la violencia es una patología, sin duda. La epopecia, Nelson, de la revolución de Cuba. Toda esa estupidez... No, eso ya pasó, ya pasó. Pero lo viste, ¿entendés? Querido, mami. Vos tenés la comunidad judía que cuando uno putea a Hitler le decís, bueno, olvidémoslo, ya pasó. O sea, tratemos de poner un par de... Y estos boludos, haciéndose cargo de guerras ajenas, se quieren hacer la revolución. Y mirá, ahí veo a los bancos, qué picardía. A mí me da una lastra, a mí me gustan las antigüedades. No, tremendo. El costo que va a ser arreglar, eso, plata nuestra, ¿no? Sí, pero yo calculo que lo van a tener que pagar, Nelson, lo van a tener que pagar los mollanos. Alguien hay que embarcar. Ojalá, ojalá, queridos. Ojalá tengas razón vos. Yo creo que lo vamos a pagar nosotros, pero ojalá tengas razón vos. Pero, ¿podemos pagar los caprichos de estos estúpidos? Y bueno, ya lo hicimos, ¿no? Qué paimazo. Ya lo hicimos. Bueno. Bueno, Bavi, todavía te queda vos en tu programa, y a lo mejor en tu programa se produce la votación, ojo, ¿eh? Ojalá. No, dicen que va a durar hasta las 5 de la mañana, 6, 7. Yo, mirá, la verdad... Yo creo que la votación en general te toca a vos, Bavi. Después sí, síguela en particular, pero la general te toca en tu programa, ¿eh? Dios quiera. Pero te voy a decir algo para despedirme. No me importa la votación. Me importa que no nos dimos cuenta todavía que quieren voltear al presidente. Así es, así es. Lo más grave es el intento de golpe de Estado, no la ley. Efectivamente. Es así. Es así, querido. Un beso. Con todas las letras. Bavi, gran programa como siempre. Gracias. Igualmente para vos, que te vaya bien en la tele. Gracias. Y lo mismo para vos, ¿eh? Somos dos trabajadores en la vida. Por supuesto, afortunadamente. Así que un abrazo grande, Bavi, buen programa y hasta mañana. Chao, Nelson. Gracias. 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 Gracias.